En Pedellín 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 Impresionante Y con una manera de bailar y de conectarse Con nosotros los que estamos aquí En Fahrenheit Con los que están en la casa Con los que nos ven a través de la señal De la antena parabólica Todavía existen algunas partes Del internet, la señal directa Bueno, muchas maneras de conectarnos Todos a través de Telantioquia TV en grande Los Cumbia Stars Las estrellas de la cumbia Esta noche aquí Con una voz espectacular, Cristina Escamilla Y todos nosotros listos Para disfrutar del baile y de la cumbia En Telantioquia Bailable Que la música no pare El baile y la alegría de compartir con ustedes Esta noche Juan Pablo Acosta Director de esta excelente edupación Pero todos y cada uno de los músicos Tienen un recorrido maravilloso Vamos a estar conversando más adelante con ellos Por ahora entonces venimos con un tributo a Pacho Galán Y otra canción que también compuso Juan Pablo Acosta A mí que me critiquen, ¿cierto? Todo el mundo me critica Aquí estamos diciéndoles bienvenidos Gracias por estar de nuevo con nosotros Teleantioquia Bailable Por Teleantioquia TV en grande La brisa tropical a orillas de la mar Tiene un rico sabor a tu boquita La impregna de la sal Que da un sabor sensual Invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar El más dulce placer Besando sin cesar tu boquita Estoy bajo de palmar Al sol de tu mirar Permíteme soñar con tu boquita El sabor de tu boca fresca Quiero llevar en la memoria Qué calor que me da la arena Comparo solo con la gloria Gózalo, gózalo La brisa tropical a orillas de la mar Tiene un rico sabor a tu boquita La impregna de la sal Que da un sabor sensual Invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar El más dulce placer Besando sin cesar tu boquita Estoy bajo de palmar Al sol de tu mirar Permíteme soñar en tu boquita El sabor de tu boca fresca Quiero llevar en la memoria El calor que me da la arena Comparo solo con la gloria ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Anda! Anota en tu ventanita florida Te vieron mi serenata cantar Ay, dime si tú me quieres, mi vida Decime y no me hagas desesperar Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Y una cosa maravillosa Ay, cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besaba Y de tus brazos corría Y me recumbe pa' bailar Tu ventanita florida Te vieron mi serenata cantar Ay, dime si tú me quieres, mi vida Decime y no me hagas desesperar Noche, anoche soñé contigo Y una cosa bonita Y que cosa maravillosa Ay, cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besaba Entre tus brazos corría Y me recumbe pa' bailar Mi es la cosa bonita Y me recumbe pa' bailar Y me recumbe pa' bailar Vaya, los cumbia stars, todo el mundo me critica Y esto dice así, a gozar nomás Todo el mundo me critica, todo el mundo me critica porque vivo relajada Me dicen que coja oficio y hasta les saca de quicio que yo no viva estresada No sé por qué me molestan, yo creo que les da envidia que siempre viva contenta Cada loco con su tema, que yo no tengo problemas con lo que la gente inventa Yo no quiero vainas raras, ni una hammer, ni un avión Yo quiero vivir sabroso, sabroso, bailando y tomando ron Yo no quiero bailar raras, ni tener una mansión Yo quiero vivir sabroso, sabroso, bailando y tomando ron Yo solo quiero bailar esta rumba, y hasta en la tumba gozaré también Y tengo plata, así no sea mucha, yo sigo en la lucha pasándola bien Todo el mundo me critica, todo el mundo me critica Dice que por qué hago la siesta, que si me levanto tarde Yo no sé si es que les hace que siempre viva de fiesta No sé por qué me molestan, yo creo que les da envidia que siempre viva contenta Cada loco con su tema, que yo no tengo problemas con lo que la gente inventa Yo no quiero vainas raras, ni una hammer, ni un avión Yo quiero vivir sabroso, sabroso, bailando y tomando ron Yo no quiero bailar raras, ni tener una mansión Yo no quiero bailar esta rumba, y hasta en la tumba gozaré también Y tengo plata, así no sea mucha, yo sigo en la lucha pasándola bien Yo sigo en la lucha pasándola bien Continuamos en esta noche, pero qué rico es conocer quiénes son los músicos que nos acompañan Los Cumbia Star, bajo la dirección de un músico ya muy reconocido Cuántos años en la música Juan Pablo, bienvenido 15 años sobre todo dedicado a la música más hermosa que es la música colombiana La música colombiana, qué te inspira a componer Porque hoy hemos escuchado ya varias canciones que hablan de esa alegría De poder bailar y gozar al ritmo del porro, por ejemplo Siento que los Cumbia Star, digamos como que son tu oportunidad Para poder mostrar tus composiciones Sí, pues tengo la fortuna de que mis composiciones las canta una cantante Como Cristina y esta maravillosa orquesta No, como compositor uno le puede escribir a todo Por ejemplo, en Medellín si se baila el porro es un homenaje al porro A esas grandes orquestas que hicieron esa labor tan hermosa De la cual, sin la cual los Cumbia Star no existirían Y todo el mundo me critica Temas cotidianos, temas, mejor dicho Uno puede componer de todo y eso es lo bonito de la composición Que los temas surgen y surgen Es lo más importante, pero además de esto es multi instrumentista Veo que está con el acordeón, que está con la guitarra Que está con la huaracha Hablemos de cuántos instrumentos toca Juan Pablo Pues bastantes, aquí todos nos toca ser muy versátil Porque obviamente ustedes saben que las orquestas Por lo general son 13, 14 personas Y aquí nos vea, David toca la huacharaca y la conga Allí toca la trompeta, Diego toca la trompeta y el trombón El trombón y el bombardino Entonces aquí nos toca doblarnos Yo aquí en los Cumbia toco la guitarra, la maraca, el acordeón Y bueno, para darle como un color diferente a las canciones Muy original, un sonido muy auténtico Eso me gusta de los Cumbia Star Que han venido trabajando en sus proyectos personales En sus propias canciones Que han sido ya éxito y que ya se escuchan en radio Y que ya ustedes han podido disfrutar ¿Cómo los podemos seguir en redes sociales? Bueno, en Facebook, en Instagram Los Cumbia Stars Los Cumbia Stars, ahí nos encuentran para que estén pendientes Y bueno, sigan en contacto Porque cada mes estamos lanzando una canción Nosotros desde que iniciamos estamos es en serio Este año vamos a lanzar nuestro segundo álbum El volumen 2 Y bueno, haciendo música tropical Porque la gente se merece nueva música tropical colombiana Que bueno, que lo bueno no pare Que lo bueno continúe Y que esta agrupación tenga muchos años de permanencia Estamos desde Fahrenheit Este lugar tan lindo que ha acogido No solo a este público bailador Sino también a los músicos Que nos acompañan cada 8 días Gracias a Fahrenheit por abrirnos sus puertas Vamos a seguir entonces Veo que ya con el acordeón Eso me suena como algo sabanero Es un mosaico sabanero Que nos traen los Cumbia Stars Y otra canción que se llama Yo la bailo así Composición de Juan Pablo Acosta Esto es Tele Antioquia Bailable Oiga Esto es para bailar todo el mundo Arriba, 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 arriba Cumbia Stars Ahí, yo aquí vengo a mi cumbiamba Con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Ahí, yo sé que bailo bonito Con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Epa En mi grito barrantero Con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Epa Con mi tata aquí me meto Con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Ahí, en la cumbia suena el guache Y el tambor también Tres puntas, tres puntas Ahí, el repique de los pitos Pa' gozar con pa' Tres puntas, tres puntas Epa Soy un gallo de pelea Con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Epa Aquí amanezco bailando Con los cumbia Stars Tres puntas, tres puntas Y todo el mundo Salta, 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 salta Sigue Con un guayabo llegara ayer Embarrantado a Zamorentre Con un guayabo llegara ayer Embarrantado a Zamorentre Y las muchachas como lloraban Cuando me fui para Cerete Y las muchachas como lloraban Cuando me fui para Cerete Elaborando buenos ancochos Y llorando sin compasión El guayabo que a mí me daba Cuando quedaba un trago de ron El guayabo que a mí me daba Cuando quedaba un trago de ron Y ya, 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 ¡Sobre la clarineta, carajo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡No acaba, no acaba, no acaba! ¡Hasta las cinco de la mañana! 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 Seguimos en esta noche compartiendo con ustedes, pasándola rico, disfrutando de toda esta buena programación que tiene como siempre Teleantioquia Bailable. Y la invitación para que estén muy atentos a través de www.teleantioquia.com para que nos vean en todo el mundo, cuéntenle a sus amigos, a sus familiares en el exterior para que se conecten con nosotros. Lo más rico es ver bailar, pero también disfrutar de estas agrupaciones en vivo. Les quiero recordar que los Cumbia Star los pueden encontrar en redes sociales para que los sigan, estén atentos a sus conciertos que están bastante activos por estos días. Y adicional hay una línea donde los pueden contactar también, 323-583-2963. Esa es la línea directa de los Cumbia Stars para todas sus celebraciones y eventos. Ahí están ellos como siempre con toda su alegría. ¡Seguimos bailando! Ustedes también en casa sigan con nosotros en esta noche. Vamos a disfrutar entonces de un mosaico sabanero bien especial. Pero primero viene algo de Lucho Bermúdez, porque definitivamente no podemos saltar a un hombre que le ha dado tanto y le ha apostado tanto a nuestra música tropical. Seguimos entonces en esta noche, Teleantioquia Bailable, por Teleantioquia TV en Grande. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Arroz con coco Allá en la costa me vuelve loco Yo quiero un coco Que esté llenito y que no esté roto Arroz con coco Allá en la costa me vuelve loco Yo quiero un coco Que esté llenito y que no esté roto Arroz con coco Allá en la costa me vuelve loco Yo quiero un coco Que esté llenito y que no esté roto Arroz con coco Arroz con coco Arroz con coco Allá en la costa me vuelve loco Yo quiero un coco Que esté llenito y que no esté roto Arroz con coco Allá en la costa me vuelve loco Yo quiero un coco Que esté llenito y que no esté roto Lo que va a hacer Allá en la costa me vuelve letra Y nos vamos para la sabana, mosaico sabanero, esto dice suéltalo. ¡Ay! ¡Ajua, señores! Cuando llegue a las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti, me provoca a voltear los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí. Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son. Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calenta el sol. Vivo allí, pintando el paisaje sabanero, porque allí es donde están todos mis recuerdos. Venir, corazón, venir. Venir, más cerca de mí. Ven a consolarme, ven a acompañarme. Ven, ven a besarme como aquella tarde. Ven a consolarme, ven a acompañarme. Ven, ven a besarme como aquella tarde. Como aquella tarde es que es tu gana. Como aquella tarde es que me dice. Como el siguiente es que me dice. Bésame como aquella tarde. Y a ver quién canta esto conmigo. Ajá, ¿quién me adivina? Este es trobalengua. Ajá, ¿quién me adivina? Este es trobalengua. Clarito lo digo. Ajá, ¿quién me adivina? Clarito lo digo. Ajá, ¿quién me adivina? Ajá... Ajá. ¡Ah! Otra vez, otra vez Ajá que me adivina Este es trabalengua Ajá que me adivina Este es trabalengua Clarito lo digo Ajá que me adivina Clarito lo digo Ajá que me adivina Un po si pi gapa Ripi pipi yoko Me queme que moco Tapas, rueposapa Popo, repesopo Tapas, nuepe, lapas Me queme que sopo Tapas, ruposapa Si pi gapa ripi yoko Me queme que moco la ropa Si pi gapa ripi yoko Me queme que moco la ropa Si pi gapa ripi yoko Me queme que moco Oye, ¿y cómo goza la vida? Que emoción, que orgullo Vibrar y gozar con los cumbia star Viendo la canción anterior Yo lo sentía como si fueran Los rockeros de la cumbia Gente joven con un espíritu maravilloso Interpretando esos instrumentos Con una sabiduría Con una emoción Con una potencia Con una credibilidad Maravillosa Un aplauso grande Para los cumbia stars Y yo quiero aquí Diez hombres Diez hombres Se me filan aquí Diez hombres Diez hombres Diez hombres Hombres, hombres A ver Diez caballeros Diez caballeros Cada uno Le va a decir una palabra bonita A esta mujer Que se llama Cristina Escamilla Y que baila como los dioses Y yo sé que a todos Nos ha hecho vibrar esta noche Una palabra bonita Ahora para Cristina Escamilla Súper hermosa Lo mejor de la noche Que he dicho hacer esas flores Cuando se pudo volar del cielo La más bonita de esta fiesta Muy hermosa Que belleza Señora bonita Que voz tan tremenda Que calidosa Señoras y señores Fuerte el aplauso Para esta reina de la cumbia La mujer Que hace que la cumbia estar Vibre en nuestros corazones Esto es Con amor Con amor Con pasión Tele Antioquia Bailable El secreto de mi cumbia El secreto de mi cumbia No lo logro descifrar Es un ritmo misterioso Un sentimiento al cantar Tiene un baile cadencioso Que todos Que todos Quieren gozar Cumbia 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 Mando arriba Ya 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 Esta es mi cumbia Carajo El secreto de mi cumbia El secreto de mi cumbia No lo logro descifrar El secreto de mi cumbia No lo logro descifrar Tiene un ritmo misterioso Un sentimiento al cantar Tiene un baile cadencioso Que todos Quieren gozar Y yo bailo cumbia Cumbia de verdad Son de mi caribe Para gozar Y yo bailo cumbia Cumbia de verdad Cumbia colombiana La original Y yo bailo cumbia Cumbia de verdad Son de mi caribe Y yo bailo cumbia Cumbia de verdad Cumbia colombiana La original Tiene un lamento del indio Con la fuerza del tambor, y en el lamento del indio Con la fuerza del tambor, por eso lo siento mío Lo aprendí de mi folclor, sentimiento americano Que está lleno de sabor Y yo bailo cumbia, cumbia de verdad Son de mi caribe para gozar Y yo bailo cumbia, cumbia de verdad Cumbia colombiana, la original Y yo bailo cumbia, cumbia de verdad Son de mi caribe Y yo bailo cumbia, cumbia de verdad Cumbia colombiana, la original ¡Súbele, súbele! Y yo bailo cumbia, cumbia de verdad Cumbia colombiana, para gozar Y yo bailo cumbia, cumbia de verdad Cumbia colombiana, la original Y yo bailo cumbia, cumbia de verdad Y yo bailo cumbia, cumbia de verdad, cumbia colombiana, la original, ay, esta es mi cumbia colombiana señores, cumbia colombiana. ¡Cumbia Colombiana! Un Dios le pague, porque es el soñar de muchos hombres, de muchas personas que ven en ella el renacer de la cumbia, de la música colombiana. Una voz maravillosa, talento nuestro, lo mejor es que es talento de Medellín. Juan Pablo Acosta, el director de la cumbia Start, gracias a él también, sus composiciones y todos y cada uno de los músicos que componen esta agrupación tan exitosa acá en la ciudad de Medellín. Éxitos en este año, que sean muchas las presentaciones, segundo trabajo discográfico que están preparando. Llegamos así en la parte final, hoy desde Fahrenheit. Dame más. Una más. Solo una. Bueno, en realidad es un homenaje a Rodolfo, vienen dos canciones para hacer un tributo a este gran artista. Ahora agradeciendo nuevamente a Fahrenheit que nos abre sus puertas. No, Fahrenheit espectacular. Aquí estamos súper cómodos. No, 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 maravilloso. Me encanta este lugar. Si usted quiere con su pareja subir la temperatura, venga a Fahrenheit. Gracias Leo a ti, feliz noche a ustedes. Estaremos de nuevo con ustedes dentro de ocho días. Más música, más baile, más sabor y toda la alegría de Teleantioquia Bailable. Esto es Los Cumbia Stars con Cristina Escamilla en Teleantioquia Bailable. Más música, más baile, más sabor y toda la alegría de Teleantioquia Bailable. Más música, más baile, más sabor y toda la alegría de Teleantioquia Bailable. Más música, 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 más te abandones cariñitos, síguela, síguela. Y vuelve otra vez, vuelve, vuelve. Ustedes son miembros, dice. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. ¡Más duro! Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca, que me abandones cariñitos. Nunca, pero nunca, me abandones cariñitos. Oye, goza, goza. La cumbia. Mano arriba a todo el mundo. Venga, venga, venga. ¿Qué buenas están ahora las fiestas de mi pueblo? Quiero volver a bailar por los sabaneros. A la calle al bosque quiero ir a bailar, porque está en la fiesta Benacio Pavón. Un hombre de perre que hay buen corazón, como todo un buen morro collero. Cuando sube la banda a la calle Cruz, sigue la parranda hasta el amanecer. Se viste de tigre Don Ramón Quinti, alegra la fiesta, se va a Palabuil. Donde Martín Cotteras termina y Sanco, llega Lina, y Sanco, llega Lina. Donde Martín Cotteras termina y Sanco, llega Lina, y Sanco, llega Lina. La banda toca en la calle, prende la vela, Carmela, en ansia grita. Yo quiero que me repitan la estera. Y no se cansa el imprieto, parece un tronco en la acera. Y es que la fiesta en mi pueblo, óigame compadre, es cosa seria. Donde Martín Cotteras termina y Sanco, llega Lina, y Sanco, llega Lina. Donde Martín Cotteras termina y Sanco, llega Lina, y Sanco, llega Lina. ¡Ay, qué sabor! Y esto sigue señores, sigue, 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 sigue. Tus besos son los que me dan alegría. Tus besos son, tus besos son, tus besos son, son como caramelo, caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son, tus besos son, tus besos son, tus besos son, son como caramelo, caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar contigo. Tus besos son, tus besos son, tus besos son, son como caramelo, caramelo, me hacen llegar al cielo. Me hacen hablar contigo. ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más!